La primera ministra del Reino Unido ha solicitado que la fecha límite para que su país abandone la Unión Europea se extienda, en una carta dirigida al presidente del Consejo Europeo Donald Tusk. El viernes, Theresa May escribió que el Reino Unido propone que este periodo finalice el 30 de junio de 2019. Los líderes de la Unión Europea acordaron a fines del mes pasado prolongar la fecha del Brexit desde el 29 de marzo hasta el 12 de abril, a menos que May pueda impulsar su acuerdo de divorcio mutuamente con el Parlamento. La ola de calor persistente durante el último mes en Nigeria se ha vuelto bastante alarmante e insoportable para mucha gente. Nigeria se ha visto afectada por el calor extremo desde marzo y la temperatura ha alcanzado los 40 grados centígrados recientemente. Los expertos han advertido que el patrón del clima podría continuar hasta mayo. Un incendio en la provincia oriental de Gangó mató a una persona y obligó a miles a huir y destruyó sus hogares. Según el cuartel general de bomberos, el incendio probablemente comenzó en una carretera desde una chispa de transformador, quemó cerca de 525 hectáreas y unas 200 casas, almacenes y otros edificios, informó el gobierno. Más de 2.000 ciudadanos fueron evacuados a gimnasios y escuelas. Este es un informe de Kelly Ábrego para la RNA. Gracias. 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 Gracias.